Un gran número de exfuncionarios de la administración que encabezó la exalcaldesa Leticia Herrera comparecerá ante la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Gómez Palacio. Lo anterior fue informado por el Contralor Carlos Rosales, quien refirió que se detectaron diversas inconsistencias tanto administrativas como económicas y en recursos humanos. Sí estamos revisando cuestiones de personal que hubo incapacidades en algunas de las áreas, se les agotaron ya las incapacidades y se está haciendo también con la cuestión de la salida de personal que también por la nueva administración se está haciendo, se están conformando cómo está quedando la estructura actual operativa y que tiene que quedar finalmente ya autorizada. La fecha límite para el procedimiento administrativo concluye el próximo 4 de noviembre y posteriormente se elaborarán los dictámenes, agregó Rosales Arcaute. Griselda Anguiano, Buenas Noticias.